History Drone, un recorrido aéreo por lugares que mereces conocer. En el departamento de Antioquia, al norte del Valle de Aburrá, se construye Aguas Claras, parque planta de tratamiento de aguas EPM, una de las más grandes y modernas de Latinoamérica. Desde el aire, entre el tráfico y la vegetación, se distingue el avance del proyecto. Por su diseño arquitectónico futurista, saltan a la vista los tanques de biogás y digestores de lodo. Esta planta tratará las aguas residuales de Medellín y Bello y contribuirá con la descontaminación del río Aburrá en un 95%. En los terrenos contiguos, se observan los espacios de la unidad de vida articulada Aguas Claras, un complejo educativo y recreativo para el disfrute y desarrollo de la comunidad. Construido por EPM y su filial Aguas Nacionales, este proyecto llega para favorecer el ambiente y mejorar la calidad de vida de toda la población. History Drone fue presentado por EPM. Por ti, estamos ahí.